Y continúa la preocupación, esto es la región del Maule, ya sabemos por los incendios forestales, ahí en las cercanías de Talca, Pencaue y Curepto. Por supuesto que queremos a esta hora, cuando son las 7 con 7 minutos, conocer cuál es la situación de lo que está sucediendo en ese lugar y es por eso que tomamos contacto con Valesca Quinteros. Valesca, ¿cómo estás? ¿Cómo pasó la noche? Toda esa zona que ha tenido incendios forestales por un montón en estas últimas horas y que ya prácticamente ha necesitado la ayuda, no solo de gente de la región, sino que también de afuera. Sí Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días, continuamos en la región del Maule, recorriendo las distintas localidades de esta zona para ver cómo continúan estos incendios forestales y también cómo esto ha repercutido en la población. Una noche bastante complicada y más durante la tarde, horas bastante complejas porque ya avanzada la jornada de ayer, los distintos focos de incendio se fueron extendiendo en las distintas localidades de esta zona. Primero, recordemos que esto comenzó principalmente en la ciudad de Constitución, en la ciudad costera de la región del Maule. Esto fue decantando en la medida que pasaron los días y los focos de incendio que comenzaron a extenderse fueron los que están más hacia la cordillera. Hablamos de la comuna de Pencaue y de Curepto. Ayer, muchas de las familias que viven en estas zonas más bien rurales, porque si bien estas dos comunas son urbanas, hay distintas localidades que son más bien rurales, con pocas viviendas, muy alejadas unas de las otras y fueron estas familias las cuales tuvieron que evacuar, algunas por iniciativa propia, otras al escuchar a las autoridades acá de la región, quienes pidieron por favor a las familias que si estaban muy cerca de las llamas, mejor fueran a otras ciudades más lejanas, en este caso Talca, que es la ciudad más cercana y más grande acá en la región del Maule. Anoche se hizo una reunión de coordinación entre el intendente de esta región, Rodrigo Galilea, también junto con la dirección de la ONEMI regional y también de CONAFE. En esta reunión entregaron las últimas cifras, 15.000 hectáreas totalmente consumidas, producto de estos incendios forestales, 15 viviendas totalmente calcinadas también desde el sábado hasta la fecha. Continúan dos focos importantes de incendio, que son las localidades, como lo decíamos, que están en la comuna de Curepto y también de Pencaue. Ayer se pudo presenciar más cerca de Talca una nube de humo, una columna de humo, digo, bastante densa, que provenían del sector de la Águila, Lobaldivia y Palma de Toconei, y que provocó entonces que al finalizar la tarde los cielos se tiñeran completamente de humo. Hubo bastante preocupación, sobre todo con los menores de edad, con las guaguas y también con los adultos mayores. De hecho, en el recorrido que nosotros pudimos hacer ayer durante la tarde, las familias que estaban más complicadas eran las que tenían algún integrante de su familia de esa edad, menores de edad y también adultos mayores. Ayer se los pudimos mostrar en vivo y en directo por las pantallas de CNN Chile. Por ejemplo, una casa en el sector de Batuco Bajo, que es uno de los sectores más complicados, como estaba tan solo a metros de las llamas, que principalmente está en los sectores de los bosques, más al medio de las localidades, pero que también ha consumido, por ejemplo, parte de la producción de los pequeños agricultores de la zona, que por ejemplo, entre ellas, producciones de viñas también y otras producciones más pequeñas. El ministro de Agricultura, al tanto de esta situación, está bastante preocupado, claro. Y en coordinación con la ONEMI, decretaron alerta roja para esta zona que está rigiendo desde el sábado 4. Eso sí, porque la situación acá en la región del Maule es bastante complicada. Hay preocupación, por ejemplo, y por qué se decreta esta alerta sanitaria y roja. En esta primera que yo les decía, es por la proliferación, por ejemplo, del coligüe en estas zonas y también el aumento de la población de roedores, que podría entonces provocar más inconvenientes. Esto en lo que se decretó respecto a la alerta sanitaria, ayer lo anunció el ministro de Salud, junto con el presidente Sebastián Piñera y, como les decíamos, alerta roja, que corre en esta región, por lo menos, desde el 4 de enero. Durante esta mañana, a las 8, van a partir los trabajos por parte de bomberos y también de los brigadistas de CONAF. Eso sí, anoche conversábamos con el director regional de CONAF y nos señaló que, por lo menos, hasta esa hora hubo un control más o menos importante de los 13 principales focos de incendio en esta región. Pero esto, ¿a qué se debió? Porque bajó considerablemente la temperatura y también hubo poco viento, no se sentía mucho viento. Entonces, estos dos factores ayudaron para que se pudiese controlar un poco más estos focos. Pero hoy no se sabe qué es lo que va a suceder. Es por eso que, a partir de las 8 de la mañana, ya van a comenzar los trabajos y también hay una completa coordinación entre las distintas autoridades y mencionar también que la ayuda de los vecinos de estos propios lugares ha sido sumamente importante porque los equipos de trabajo llegaron un poco tarde a las distintas localidades, sobre todo las que están más alejadas, que es donde me encuentro yo en este minuto, que para que ustedes se hagan una idea, está aproximadamente a 40 minutos desde Constitución, que es una de las ciudades más importantes, junto con Talca, quizás, de la región del Maule. Y es de muy difícil acceso. De hecho, nosotros, para llegar más rápido, les cuento, tuvimos que llegar por un camino bastante pedregoso de tierra, bastante complicado. Imagínense lo que son para los carros de bomberos y para los carros de los brigadistas de CONAF llegar a estos lugares que son bastante complicados, incluso muy cercanos a partes muy altas de cerros que se encuentran en este lugar. Y eso, por supuesto, complejiza mucho los trabajos del Cuerpo de Bomberos y de CONAF. Lo cierto es que nosotros vamos a estar toda la mañana acá monitoreando en la región del Maule para ver cómo se van a coordinar ya en terreno los trabajos y también chequear si es que se vuelven a activar algunos focos de incendio. Esperamos que no, por supuesto, pero por lo menos ya los habitantes de la zona están al tanto y han tomado algunas medidas del caso. Germán, Paula. Bien, gracias, Valesca, por este informe. Por supuesto, lo más probable es que surjan informaciones muy pronto, en los próximos minutos. Ahí tú nos llamas para ir conociendo cómo va avanzando este día, ¿ya?